Yo hacía mención recién en el Consejo Superior que la verdad es que tenemos un 2023 diferente. El año pasado o este año que está por terminar sin presupuesto y reconducido el presupuesto 2021 realmente ha sido difícil. Si no hubiera sido por el apoyo de la Secretaría de Política Universitaria a través del Ministerio de Educación realmente hubiera sido muy difícil con presupuesto reconducido. Todo indica que este nuevo presupuesto del 2023 que es un presupuesto que se votó en el CIN acordado por todos los rectores, inclusive en la reunión con el Ministro de Economía más al Ministro de Educación, todos los rectores apoyamos el presupuesto que había confesionado el CIN y ha salido a través del artículo 12 tal cual se propuso desde el CIN al Ministerio de Educación. Esto significa para nosotros seguramente comienzo de un año totalmente diferente y por supuesto ver con expectativa un 2023 que seguramente no va a ser muy fácil pero que las universidades desde el punto de vista presupuestario tendrían solucionado en gran parte su problema. ¿Cuál es el monto que va a estar destinado a la Universidad Nacional de Río Cuarto? 9.945 millones. Este es un presupuesto que en su interior tiene la pauta salarial de agosto a agosto por lo tanto va a crecer a fines de año muchísimo más porque tenemos que incorporar pautas salariales de agosto a diciembre que acuerde por lo menos lo que ya está acordado a través de las paritarias a través del Ministerio de Educación. ¿Será suficiente, profe? Bien, qué buena pregunta. Hoy es un presupuesto suficiente, hay una tasa de reemplazo que se utiliza, el presupuesto tiene un crecimiento más o menos del 94%, la tasa de reemplazo a hoy a nosotros en la universidad nos ha dado un 75%, por lo tanto creemos que es un presupuesto que hoy en día es interesante. Y sobre todo que hay un aumento en lo que respecta a ciencia y técnica, hay un aumento en lo que respecta a los gastos de funcionamiento y nosotros por primera vez la universidad accede a través de la dirección de salud a un presupuesto para la dirección de salud, lo cual es para nosotros importante porque son 12 millones de pesos que nos permite utilizarlo para una serie de elementos, herramientas que se utilizan para, sobre todo para la cuestión del cuidado de nuestros alumnos que realmente requieren de mucho financiamiento.